Está junto a nosotros José Carril, quien estuvo presente también en esta actividad que ya ha estado denunciando en más de alguna oportunidad la situación que se vivía en Fresia, pero ahora me imagino un poco más tranquilo luego de la visita del ministro. Sí, efectivamente, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerle la invitación que me hacen a ustedes como canal, que siempre han estado preocupados de los pequeños agricultores, siempre lo hemos visto. De parte de ellos están muy agradecidos de ustedes porque también dan a conocer las imágenes de las autoridades y posteriormente las autoridades de reacción. Así que eso es bueno cuando los medios de comunicación se acercan a los problemas. Eso es muy bueno, eso nosotros lo valoramos como pequeños agricultores. Sí, tal como usted decía, la introducción el día viernes hubo una entrega de 400 a 410 pequeños agricultores que son socios INDAP. Hay que cargar la situación porque, si bien es cierto, en la comuna de Fresia se van a entregar, son alrededor de 1.017 cheques, ahora se entregaron 407 el día viernes. Pero esos 407, hay que aclarar bien la situación, esos 407 son pequeños agricultores que permanentemente ellos reciben todos los años su ayuda, porque ellos son usuarios de INDAP. ¿Me entiende? Así que todavía la situación real que los pequeños agricultores de la comuna de Fresia como los que son no socios de INDAP, los que están alejados de la mano de Dios, como bien dicho, ellos todavía no reciben. Posteriormente, ojalá esta semana o la otra semana, se van a recibir. Claro, pero el gobierno ha planteado atrás del ministerio que efectivamente aquí hay dinero tanto para los socios y no socios. Exactamente. Entonces aquí, esta entrega que estamos viendo, estas son los 407, 407 son que son socios de INDAP, pero ellos a la vez, ellos hay que declarar, ellos todos los años reciben un bono. ¿Me entiende? Ellos permanentemente, INDAP, el gobierno lo está ayudando. Así que, para apalear la situación de esos pequeños agricultores, si bien es cierto, valoraron que lleguen las autoridades, valoraron que llegue el ministro, como usted bien lo sabe, la otra vez yo hice un expresamiento al ministro, que es bueno que las autoridades nacionales se acerquen donde está la situación real, donde están los problemas, porque difícilmente una autoridad de gobierno a nivel nacional pueda ver la situación real que está viviendo la comuna de Fresia como la comuna de los Muertos. Así que eso lo valoraron los pequeños agricultores, que el ministro se acerquen de ellos. Yo tuve la oportunidad de estar con él, conversar con el senador Quintero y otro dirigente igual, que se le entregó unas cartas, dos cartas que se le entregaron a él, para unos problemas que había también de las abejas, ¿me entiende? Que también hay problemas de la vivícula. Y otros pequeños agricultores que también tenían problemas, que tenían deuda y otra situación, se les planteó al ministro. Dicho eso, también le dijimos que... La situación, si bien es cierto, esos 110 mil pesos no llegaba a solucionar los graves problemas que tiene la agricultura en este momento, sobre todo el pequeño agricultor. Aquí hay que agregar que el pequeño agricultor es el más afectado que hay, porque si bien es cierto, el agricultor grande tiene los recursos, pero el pequeño agricultor en este momento no tiene recursos, porque si bien es cierto, hay un pequeño agricultor, estaba conmigo cuando le decía al ministro y al senador Quintero que él tuvo que vender 20 vacas, ¿me entiendes? Sus 20 vacas que le echaba, las vendió y tuvo que venderlas, porque si bien es cierto, no tenía la alimentación para las vacas, ¿me entiendes? No tenía forraje, no tenía pasto en las plavias, que se había secado todo. Entonces tuvo que largar las vacas, no las pudo le echar. Él, si bien es cierto, eso también le planteé yo. Detrás de ese pequeño agricultor, habían dos trabajadores más, él, su familia, sus hijos, ¿me entiendes? Que quedaron a mano cruzada, porque si bien es cierto, claro, ellos tienen sus recursos, pero la fuente laboral es para esas personas de los pequeños agricultores, porque si bien es cierto, hay varios pequeños agricultores que tienen queserías en Frece, como 3, 4 pequeños agricultores que compran lechesitas y hacen queso, producen el queso y lo destruyen. Y ese pequeño, una pequeña pyme, tiene 2, 3 personas y lamentablemente ya no están haciendo queso. Una, porque los pequeños agricultores que le vendían la leche a esas pymes, a esas mil pymes chiquititas, largaron los animales, largaron las vacas. ¿Por qué? Porque no tienen forraje, no tenían agua los animales y dicho eso, yo conozco personalmente las situaciones en el campo, porque yo vivo y yo trabajo en el campo. Entonces, cuando una vaca da 12 litros de leche y ahora estaba dando 4 o 3 litros, es porque no se puede mantenerlo. ¿Cómo va a mantener una familia con 5 o 10 vacas? Una familia, un gasto en un pequeño campo. Pero, por ejemplo, vayamos para que la gente que no tiene idea del campo, a ver, con 110 mil pesos, ¿qué se alcanza a comprar si fuéramos solamente a ver temas de concentrado para animales? Supongamos que hay un campo con 10 animales, con 10 vacunos. Con 110 mil pesos usted compra 10 sacos en concentrado. 10 sacos en concentrado. 10 sacos en concentrado. ¿Y esos 10 sacos cuánto día o cuánto tiempo le rendirían para 10 vacas, por ejemplo, para 5 vacas? Sacando las cuentas por el kilo, porque eso se resume, usted tiene que resumir más o menos, calcular el peso del animal. Así se le da la dieta al animal, para que la entiendan. Por ejemplo, una vaca de 200, 150 kilos, usted le puede terminar en el día 4 o 5 kilos. Entonces, dicho eso, 10 sacos para el día animal le pueden durar 15 o 20 días. Y ahí se termina, porque son 10 sacos. Pero la gran mayoría de los pequeños agricultores que reciben... ¿Esto es decir que lo combinan con algún otro tipo de alimentación? Claro, si también se combina con otro tipo de alimentación, la gente está comprando la papa desecho, que se le llama papa sanchera, que venden los grandes productores. Entonces, esa la gente la está comprando y se la da a los animales. Porque si bien es cierto la papa sanchera, el desecho es muy barato. La papa sanchera usted la pilla mil pesos, exacto. Entonces, es una gran producción para los animales, porque la papa sanchera le da mucha leche. ¿Entiendes? Es una alimentación para la vaca. Entonces, todo eso lo van a conversar los pequeños agricultores que algunos están en ese ritmo alimentando a los animales. Ahora, también los expertos nos decían, y claro, eso lo utilizan mayormente los grandes agricultores, porque tienen los recursos como para hacerlo, pero esta primavera que pasó fue bastante buena para lo que es el pasto. Por ejemplo, en las praderas hubo calor, hubo lluvias. Yo recuerdo que en diciembre era fácil ver silos de pasto por todos lados del sur. El pequeño agricultor no guardó alimento, no guardó pasto, por ejemplo, porque efectivamente hay muchos grandes agricultores que hoy día han estado enfrentando la situación de esa manera. Claro. A los siglos, porque hubo hasta dos cosechas de pasto, nos decían, durante la primavera 2014. Claro, en 2014, pero este año no hubo mucho pasto por lo mismo, por la sequía, porque tenemos que recordar que la sequía empezó ya en noviembre, diciembre, ya no paró las calores, las altas temperaturas. Entonces, no hubo la fuerza suficiente para que el pasto de las praderas crezca. Entonces, los pequeños agricultores, claro, usted dice, los grandes agricultores pueden cosechar dos veces, o sea, dos veces fardos o bolos, como le llaman, porque ellos, si en otro sistema de trabajo le regan fertilizante, ellos hacen mejoramiento de pradera, que invierten mucho dinero, pero al final la recuperan. ¿Me entiendes? Pero el pequeño agricultor, yo le voy a decir, el pequeño agricultor que no tiene cómo hacer un mejoramiento de pradera, una hora de tractor, yo creo que me están escuchando cualquiera, una hora de tractor vale a 30.000 pesos, 35.000 pesos la hora, para regenerar la pradera, por hectárea. ¿Me entiendes? Una hora, y una hora, difícilmente que termine una hora de tractor, una hectárea regenera la pradera, y ahí tenemos que costar la semilla, el pasto, el agono. Entonces, con 100.000 pesos, puede ser que alcance con un estereo, pero no creo, no alcanza a... O sea, a abrir la tierra, a cobrar la semilla y el fertilizante. A regenerar, con 100.000 pesos no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los pequeños agricultores? Con esos 100.000 pesos están comprando alimentos para los animales. Aquí no hay... Eso es lo que también el ministro se comprometió, que esta era una primera etapa de ayuda por la emergencia, pero él me dijo que, lo dijo a nosotros, que venía una segunda etapa, que era eso que era para que los pequeños agricultores mejoren sus praderas. ¿Me entiendes? Porque aquí, lamentablemente, los pequeños agricultores son los más afectados porque, si bien es cierto, las praderas no tienen nada, están secas, no tienen pasto, no tienen nada, ustedes que... Y para eso, para eso los pequeños agricultores, nosotros tenemos que, de una u otra manera, regenerar, sembrar de nuevo. Y para eso necesitamos abono, necesitamos semillas, se necesita la maquinaria y para eso necesitan recursos. ¿Me entiendes? Y si los pequeños agricultores no tienen los recursos, ¿de qué manera puede usted... Ahora, José, hay que entender que esta es una situación, tal como decía al inicio, y que va a permanecer probablemente... Claro, es que es un fenómeno de 50 años, aquí no... Esto, aquí ya estamos hablando de 3 años con déficit hídrico, ya probablemente para adelante no se va a hablar de sequía, sino que simplemente que el clima está cambiando, que efectivamente, probablemente nuestros veranos sean más secos, menos lluvia, y la tendencia, sin duda, es para la agricultura que tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Claro. Generar riego, generar proyectos, efectivamente, de buscar agua, incluso este año se van a hacer experiencias pilotos en esta región de lo que se denomina cosechar la lluvia, colocar unos estanques en los campos y la lluvia que va a caer en el invierno, probablemente que precipite, como es habitual, se va a guardar. Se va a tratar de hacer unos estanques y esto es todo un proyecto piloto en varios prédios de la región, aunque pareciese curioso y que pareciese muy lejano, va a necesitarse guardanagua, probablemente para los veranos siguientes. Eso significa adaptar también a las personas que hacen cultivos. ¿Usted cree que los pequeños agricultores de su comuna, de que es la misma realidad de la provincia de Inquivo en general, están dispuestos a adaptarse, a entender que el clima está cambiando y que esto ya no es un fenómeno aislado, se ve que probablemente va a ser lo normal en el futuro? Yo creo que todos entendimos, o sea, entiendo, comprendo lo que usted me dice, y todos tenemos la situación bien clara, la realidad de esta situación que ya se vino, se vino para quearse. Este es un fenómeno que nacía como 50 años que no sabía, pero aquí lo que me dice usted es cierto, en la comuna de Freixia, en algunos sectores, unos grandes productores, usted ve las pampas que están en el sistema de riego, ¿me entiende? Que el gobierno anterior, si bien es cierto, le ayudó con el sistema de riego, ellos tienen permanentemente el goteo por agua en las pampas. Ellos no sufren eso, ¿me entiende? Ellos enchecan 2.000, 3.000 litros de leche, pero esa es la ayuda del gobierno para ellos, ¿me entiende? Entonces, si bien es cierto, usted lo que dice yo lo entiendo y yo creo que los pequeños agricultores todos me van a entender, pero aquí pasa por el Estado, porque el Estado muchas veces... ¿Entonces el Estado tiene que participar más? Con los pequeños agricultores, porque el Estado, si bien es cierto, a los pequeños agricultores los tiene aislados. No hablemos de gobierno, aquí nosotros no tendríamos que hablar de gobierno, hablemos del Estado chileno. El Estado chileno, por ahí, tiene desabandonado a los pequeños agricultores. Muchas veces, las grandes ayudas llegan a los grandes empresarios y los pequeños agricultores, como dice usted, en Freixia hay como 4 o 5 grandes fundos que usted los ve, a ellos les afecta, tienen unos tremendos pastales. Y veamos los pequeños agricultores en qué momento están. Claro, porque han hecho capacitación, ingeniería, han puesto, claro, capacitación, investigación y por supuesto dinero. Exactamente, ese es el sistema de riego que dice este, vale mucha plata, tampoco se lo regala. Bueno, pero en general proyectos, porque ahora efectivamente van a existir esas posibilidades, hay que estar atentos ahí como organización. Porque yo les decía, dentro de la gente que vive en la ciudad, está el prejuicio que el hombre de campo, ya sea pequeño, mediano, grande, se queja siempre. Si llueve mucho, hay inundación. Si llueve poco, hay sequía. Si amaneció un día nublado, hubo problema con el cultivo. Si amaneció un día demasiado claro, probablemente va a haber un tema con algún otro cultivo. Entonces, la sensación que existe en la gente, que evidentemente no conoce la realidad del campo, que está en las ciudades, es que los agricultores siempre se quejan. Claro, pero de una u otra manera, los agricultores, yo creo que los agricultores se quejan a lo mejor de una u otra manera, porque, por quejarse, porque los grandes agricultores, yo les voy a decir que en Frecia, yo les voy a decir, llegan de Santiago, grandes compradores de la Vega Central a comprar chacas de papa. Se pelean los precios. Yo les voy a decir que hoy día la papa en Frecia está alrededor de 14, 15 mil pesos. El saco. El saco. La que se da para Santiago. ¿Y lo normal cuánto es? Lo normal son 10, 9. Pero el problema, ¿sabe lo que pasa? El problema es que viene gente de Santiago a subir los precios. Ellos, como todos sabemos que a nivel nacional, Santiago es el que manda todo para los proyectos, todo a nivel central, Santiago es el que manda. Entonces, ellos vienen a colocar los precios aquí. Entonces, a los agricultores, los que sembraron muchas papas, les va a ir muy bien, porque muchos, tal como dicen, volvimos a traer el sistema de riego. Indap proyó un proyecto hace el año del gobierno anterior, un sistema de riego a la gente de paperas. Entonces, ellos tampoco les afectó, porque ellos regaron sus papas. Y todavía hay gente, y todavía hay gente. Claro, el problema es para el pequeño, que no está con ese sistema, que al que mostrábamos la otra vez, que tenía todas las papas secas y pequeñitas. Claro, el pequeño, pero hay. Por eso, nuevamente, aquí el gobierno tiene, o sea, no, bueno, el Estado de Chile tiene que llegar y invertir donde los pequeños igual, pero invertir, ponerle de verdad la plata, porque resulta que tampoco a los grandes agricultores la regalaron, ellos colocaron sus buenas lucas. Yo sé, porque yo he conversado con los pequeños, yo tengo muy buen contacto con ellos, pero ellos colocaron, eso tampoco les llegó de la nada. Bueno, hay un tema, hay un desafío importante, probablemente a través de las organizaciones, a través de lo que significa, por supuesto, generar proyectos para poder ir mejorando. Claro, ese es uno de los, miren, antes de terminar, ese es el acuerdo que nosotros llegamos ahí, y espero que el senador Quintero se comprometió con el ministro de ayudar al pequeño agricultor, ¿entiendes? Hicieron un compromiso que ahora, durante, a lo mejor no pronto, pero dentro de este mes o el otro van a ayudar de una u otra manera, van a buscar el modo de gestionar ayuda al pequeño agricultor, pero que le llegue de verdad el Estado. No que llegue, imagínense, claro, los pequeños agricultores, nadie está desconforme con los ayudas, porque al no tener nada y tener 110 mil pesos, son bienvenidos, sin duda. Son 10 acos concentrados que no los tenían. Nadie está diciendo que no es valorable, yo creo que todos estamos conformes con esa cantidad, pero si bien es cierto, ahora viene lo principal, que el mejoramiento, cómo, de qué manera, se vuelve a regenerar las praderas, de los pequeños agricultores, estamos hablando. Ese es un tema que se llevó al ministro. Es el desafío. Es el desafío del ministro. Bien, pues, José, le agradezco a usted que haya venido desde Fresia para contarnos también la visión de los pequeños agricultores, de la gente de campo ahí, que es muy representativa, por supuesto, también. Gracias.